Al hacer un alto y mirar atrás Todo aquel pasado en la oscuridad Solo en esas calles Muy buenos días, la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, presenta el programa Hablando con la Verdad. Cuando en el silencio vuelvo a recordar Estamos en 30 de agosto del 2015 Son las 8 en punto de la mañana Deseamos a todos que nos escuchan Muy buenos días. Nuevamente estamos con usted Como todos los domingos a esta hora Para compartir este espacio Ya que el propósito de este espacio Es exponer y realzar la verdad sobre la mentira Y compartir con usted, amigo y amiga que nos oyes Los altos valores cristianos Nuestro deseo es poder llevar hasta su lugar La verdad del Evangelio Revelado a un apóstol de Jesucristo En estos postreros tiempos Y arrojar luz sobre las densas tinieblas De la ignorancia Y el día de hoy pues traemos un tema Que va a ser de su interés Ya que es algo que Mucha gente se pregunta ¿Cuántas iglesias fundó el Señor Jesucristo? Es lo que vamos a platicar en esta mañana Con mis hermanos que también estamos aquí En la cabina Nos están acompañando para desarrollar Esta plática Que vamos a tener Así que me complazco presentar A nuestros hermanos esta mañana Para desarrollar esta conversación Tenemos aquí a mi hermano Johnny Ortega Hermano Johnny, buenos días Sí, muy buenos días Dios le pague hermano Por hacer nuestra invitación De poder estar nuevamente aquí Compartiendo estos temas doctrinales Y esperamos que la gente Las personas que nos escuchan Entiendan un poquito La voluntad de nuestro Dios Dios le pague También tenemos a mi hermano José Muy buenos días queridos oyentes Estamos aquí de nuevo con ustedes Complacido de traerles un tema El cual Traerá un poquitico de luz En cuanto a las cosas de nuestro Dios Dios le pague hermano Emerson Tenemos un nuevo invitado Mi hermano Freddy Hermano Freddy, bienvenido Buenos días a todos los redescuchas Dios les pague hermano Por la invitación Que me ha hecho en este día En el acompañarlos En poder arrojar luz En poder arrojar luz como dice Nuestro hermano En esas tinieblas pues que El enemigo siempre tiene Sobre cada uno de nosotros Esperamos ser de ayuda Para que esa luz resplandezca Con el evangelio en todos nosotros De antemano Dios les pague De antemano Dios les pague Por acompañarnos Y es el deseo Que usted también Que nos está oyendo ahí Detrás del dial Se quede con nosotros En esta hora En la cual vamos A hablar acerca De este tema Tan interesante Cuantas iglesias Fundó el Señor Jesucristo Lo vamos a ver A la luz de la palabra De Dios A la luz De las sagradas escrituras No en el pensamiento De cada uno de nosotros Porque cada uno Puede tener un pensamiento Cada uno puede tener Una opinión Acerca de estas cosas Pero lo que nos interesa Realmente Aquel Persona que desea Con sinceridad Acercarse a Dios No es conocer El pensamiento De cada uno Sino el pensamiento Que viene de arriba El pensamiento De nuestro Dios Así que Ese es el deseo De cada uno De nosotros Que sea Dios Que nos dirija Que nos ayude En esta mañana Vamos a hacer Una pausa Para prepararnos Para comenzar Con nuestra plática Quedaremos con una alabanza Que vamos a escuchar Así que No se vayan Breve Regresamos Con todos ustedes Busca Primero El reino De Dios Y su Justicia Esas cosas Se os añadirán Aleluya No solo el hombre De pan vivirá Sino de toda palabra Que sale de la boca Que sale de la boca de Dios Aleluya 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 Y esas cosas se os añadirán Aleluya, Aleluya Siempre que vida se te ha de dar Siempre que busques hallarás Siempre que toques se te abrirá Aleluya, Aleluya Busca primero el reino de Dios Y su justicia Y esas cosas se os añadirán Aleluya, Aleluya Busca primero el reino de Dios Y su justicia Y esas cosas se os añadirán Aleluya, Aleluya Busca primero el reino de Dios Las ocho con nueve minutos en esta mañana de 30 de agosto del 2015 Saludamos a todos aquellos que se comienzan a sintonizar en esta mañana En este Radio 93.6 Melodía Estéreo Bueno, hablábamos antes de hacer la pausa del tema que vamos a hablar en esta mañana Y queremos compartir con usted amigo o amiga que nos oyes en esta isla de Lanzarote en Fuerteventura Y en la Isla Graciosa Hasta donde llega esta señal de radio Les invitamos que nos acompañen en esta plática que vamos a tener Nuestro tema Nuestro tema, como lo dijimos antes Es muy interesante Lo vamos a titular de esta forma ¿Cuántas iglesias fundó Jesucristo? Y cómo la identificamos hoy, ¿verdad? Entonces, como presenté a mis hermanos Aquí tres hermanos con quienes vamos a ver No la opinión de ellos Sino la opinión, ¿verdad? Que dejó establecida el Señor Jesucristo A través de la palabra de nuestro Dios Bueno, la gente, es algo que se pregunta la gente, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias se fundaron? Hoy que vemos que hay infinidades de religiones Infinidades de denominaciones Infinidades de creencias Y como que llega un poco la confusión a la gente, ¿verdad? Todos me hablan de Cristo Todos me hablan de Dios Pero vamos a ver en realidad ¿Cuántas iglesias fundó Dios? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Sí, hermano Pues la palabra de Dios nos enseña Vamos a leer primeramente Y ahí nos daremos cuenta Dice en Mateo 6, 18 Mas yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán contra ella Pues Si analizamos el texto, hermanos Dice Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Pues ahí ya tenemos algo Algo yo creo que Algo claro, ¿no? No dice iglesias Dice mi iglesia Ese era el objetivo Hablando el Señor Jesucristo Y sobre esta roca Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Muchas veces hay una confusión En aquello Y dice la gente Ah, sobre esta iglesia Y se refieren a Pedro Pero no, Jesucristo No se refiere a Pedro Aunque Pedro significa roca No se refería a él Se refería a él mismo Porque nosotros sabemos Que Jesucristo Es la piedra Aquella que los edificadores Desecharon O repelaron O quitaron O no aceptaron Y eso es lo que nosotros Tenemos que tener en cuenta Y no confundirnos En aquellas cosas Que en el mundo Se está confundiendo Podemos constatarlo Y lo podemos mirar Podemos leer Allá También hay un texto Aquí, hermano En la Biblia En los Hechos de los Apóstoles 2.48 Dice El Señor añadía Cada día A la iglesia Los que deben de ser salvos No dice a las iglesias No Dice a la iglesia Entonces ahí vamos viendo Que la palabra de Dios No nos habla de muchas iglesias Había una iglesia Cuando Cristo vino Había una iglesia, ¿no? Y cabe resaltar Y señalar eso Que Cuando vino el Señor Jesucristo Ya habían Diferentes creencias Diferentes Podemos decir Denominaciones Podemos mencionarlo así En relación al judaísmo No solamente existía el judaísmo Como tal Sabemos que existían Los fariseos Los saduceos Habían otras creencias Como los herodianos ¿Verdad? Y cada uno tenía Su interpretación De la palabra de Dios Por ejemplo Los Los fariseos Afirmaban que había espíritu Que existía La resurrección Al contrario Los saduceos Que ellos Negaban Que había espíritu Que habían ángeles Que había resurrección Entonces vemos Entonces vemos que ya En ese tiempo Había como también Un conflicto ¿Verdad? Cerca de la creencia En Dios Pero Cristo dice Sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Y como nos menciona El hermano Un texto muy importante Porque ahí nos damos cuenta Si había salvación En los otros lugares Dice El Señor añadía Cada día A la iglesia Los que habían De ser salvos ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta Que Para ser salvo ¿Qué tenía que hacer El Señor? Ir añadiendo cada día Aquellos Que él iría A colocar Él mismo No 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 como dice No como dice la gente O como piensa De que No pues yo busco de Dios Y ya soy salvo Y cualquier camino Pues me llevará a Dios Y no están confundidos De esa manera No No son las cosas Al menos En el margen En que las escrituras Nos están mostrando Nos damos cuenta Que es nuestro Señor Jesucristo El que añadía El que colocaba En su iglesia Aquellos que iban A ser salvos Aquel pueblo Que dice las escrituras Que tiene desde antes De la fundación del mundo Para formar Una iglesia Sin tacha Sin mancha Y sin arruga Limpia Pura Y santa Ahí quiero Que leamos eso Que Porque Como mencionaba Mi hermano José Hay por ejemplo El catolicismo Dice que la Que la piedra Es Pedro Sobre la cual Cristo iba a edificar La iglesia Así es Por eso ellos Toman a Pedro Como Fundamento Como fundador Del catolicismo Y los papas Que van Son los sucesores De Pedro Así es Porque la iglesia Católica le da El primado A Pedro O sea El principal Pero que bonito Que el mismo apóstol Pedro El aclara Quien es la piedra Quien es la roca Y el mismo Es el testimonio Que da Así es Porque cuando el señor Mencionó a mi hermano Yoni Que el señor dijo Sobre esta roca Edificaré Mi iglesia No está diciendo El señor Que sobre Pedro La iba a edificar Estaba hablando De él mismo De que él Era la piedra Principal Y que sobre esa piedra Sobre esa roca Iba a edificar Su iglesia Si lo tenemos Este texto En Pedro Está en primera De Pedro Dos siete hermano Si Dice Dicen las escrituras En primera de Pedro Dos siete Bueno desde el dos seis Podemos leer Dice Dice Por la cual también Contiene la escritura Dice He aquí Pongo en Sion La principal piedra De ángulo Escogida Y preciosa Y el que creyere En ella No será confundido Ella es pues Honor A vosotros Los que creéis Más para las desobedientes La piedra Que los edificadores Reprobaron Esta fue hecha La cabeza del ángulo Decía nuestro hermano A los suyos vino Y los suyos No le recibieron Porque sabemos Que Jesucristo Venía a salvar Las ovejas Perdidas De la casa De Israel Él venía A ellos A salvar A ellos De todos Aquellos pensamientos Los cuales El hermano Emerson Nos hablaba De que ya existían Iglesias Con pensamientos Que no eran de acuerdo A las cosas De nuestro Dios Y él venía Era aquello Pero a ellos vino Y ellos Que hicieron Lo desecharon Aquella piedra principal La quitaron No la recibieron Que hicieron Por el contrario Le atacaron Le dañaron Le abofetearon Sabemos todos los sufrimientos Que tuvo nuestro Señor Jesucristo Por causa De su pueblo Entonces Es bueno Tener en cuenta Lo que Lo que estamos viendo De que la piedra Principal Era Jesucristo Mismo No como dice Como decía el hermano Que Que Los católicos Toman A Pedro Como Como Y le dan el primado A Pedro Diciendo de que a él Fueron dadas Todas las cosas No Los apóstoles Todos tenían El mismo nivel El mismo cargo No se diferenciaba Uno del otro Porque todos tenían La gracia De nuestro Señor Jesucristo Y entonces Es bueno diferenciar Y marcar De que la piedra Principal Es Jesucristo Mismo En la cual Todo Todo El edificio Iba creciendo Porque dice Nos dice Efesios 2 20 Edificado Sobre el fundamento De apóstoles Y profetas Siendo la principal Piedra de ángulo Jesucristo Mismo Claro Él iba O sea Él llama a sus discípulos Para perfeccionar su iglesia Dice allá en Efesios 4 11 Y él mismo Constituyó Algunos apóstoles A otros profetas Y a otros evangelistas A otros pastores Y a otros maestros Era el fin de perfeccionar Su iglesia A través de ellos Entonces Si volvemos al primer texto Pues Vemos que Él está hablando Eso a Pedro Ya me entiende Y en ese momento Le están dando autoridad A Pedro Pero aquella palabra Iba para todos los apóstoles Para establecer su iglesia Correcto Bueno Es el primer punto Que vamos a poner Sobre la mesa Verdad El cual le estamos dejando Asentado Que Cristo iba a edificar Una iglesia Una sola Verdad Y esa iglesia Para ser salvos Tenía la persona Que ser añadida Segunda parte Que la piedra Sobre la cual Iba a estar cimentada Aquella iglesia No iba a ser Pedro Iba a ser el mismo Señor Jesucristo Así es Entonces tenemos Algo claro Que aquellos que fundamentan Su fe diciendo Que Pedro es la piedra Estamos viendo Que están claramente Equivocados Pedro El mismo apóstol Pedro Dice No, no Yo no soy la piedra Acercándolos a él Piedra viva Así es Desechada por los hombres Más para Dios Escogida y preciosa Hablando de Cristo Verdad Como bien mencionó Mi hermano José Verdad Que es la piedra principal De la iglesia Bueno Vamos a seguir Viendo esos aspectos Esos Algo muy importante Mencionó mi hermano Johnny Que El señor constituyó La iglesia de una forma Verdad Un orden Un orden Bueno Vamos a hacer una pausa Y nuevamente Continuamos Con ustedes Amigos y amigas En este tema Tan interesante Que estamos desarrollando Para cada uno De ustedes Así que no se vaya Acompáñenos Nuevamente Con más de estas Reflexiones De esta plática Que estamos llevando En este día Así que Nos seguiremos Preparando Para traer Hasta ustedes Esto En un momento Regresamos En el nombre Del Señor Cuando venga Cristo Que feliz será Ese día glorioso Todos en un coro Sanas Cántala Hoy se está cumpliendo Lo que escrito está Que en tiempos O vea llorar O vea llorar Para recibirle Con gran felicidad Ese día Se acerca Cuando él Volverá Con himnos De gloria La iglesia Entonará Ya no habrá Ya no habrá Más llanto El dolor Se irá Todos en un coro Sanas Cantará La iglesia De gloria De gloria De gloria Gracias por ver el video. La Iglesia La Luz del Mundo te invita a sus reuniones que se llevan a cabo todos los días del año. De lunes a sábado tenemos nuestras reuniones a las 5 de la mañana, 9 de la mañana y 6 de la tarde. Nuestra escuela dominical los domingos a las 10 de la mañana, servicio de alabanza domingo y jueves a las 6 de la tarde. Nuestro teléfono de contacto es el 928-96-2200 o escríbenos también por WhatsApp al 618-783-574. Búscanos en las redes sociales, en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te invitamos, te esperamos para que nos acompañes nuevamente, repito los teléfonos de contacto, 928-96-2200 o escríbenos al WhatsApp 618-783-574. Te esperamos. Estamos ubicados en la calle Doctor Gómezulla, número 78, aquí en Arrecife, Lanzarote. Al hacer un alto y mirar atrás. Muy bien, seguimos con nuestro tema, ¿cuántas iglesias estableció el Señor Jesucristo? En el primer punto vimos algo muy importante, ¿verdad?, que dejamos ya por sentado. Queremos seguir continuando. ¿Cuántas, hay tantas iglesias, cómo puedo saber cuál es la de Cristo? Sí, hermano, hay muchas iglesias y muchas dicen que son la iglesia de Cristo, pero la palabra de Dios nos dice otra cosa. Es hermoso meditar en lo que la palabra de Dios nos dice y lo que nos muestra porque ella es la que nos da claridad en cuanto a lo que queremos cada uno de nosotros. Nos dice allá en Cantares 6.8, nos dice de esta manera. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, más una es la paloma mía, la perfecta mía, única es a su madre, escogida a la que la engendró. Y dice algo muy bonito en el 10, dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Está hablando, está hablando aquí el salmista de algo muy bonito, está hablando de algo que es único, de algo que es escogido, no, y nos habla también de muchas. Muchas están deseando y quieren el amor de Cristo, pensando de que ellos tienen la palabra de Dios, de que ellos pueden hablar por la boca de Cristo, pero vemos que solamente una, una iglesia fundó Cristo, una es la de Él, una es la amada de Él, la que Él cuida, la que Él guarda, la que Él sustenta, la que Él protege, la que día a día da aquel alimento que es propio para el alma, porque a eso vino Cristo, a salvar las almas a los perdidos de la casa de Israel. Y entonces nos dice la palabra de Dios que son muchas las que desean, muchas las que quieren ese amor, pero ese amor no es para todas, es para una sola, la iglesia de Cristo. Vemos, vemos también que la escritura también nos ha dicho el Espíritu de Dios muchas veces que la palabra mujer, en muchos textos, es simbólico, no significa iglesia. Y hay un texto que también hay en Isaías 4.1, nos enseña que también, que solamente es una iglesia, porque nos dice así, es más, este texto más o menos va a lo que está pasando en este tiempo. Dice, echarán a mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo, Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro aprobio. Con este texto vemos de lo que nos está hablando nuestro hermano. Así es, como vemos que ellos, ellos dijeron que solamente muchas, muchas iglesias llevan el nombre de Jesucristo, porque dice, que solamente utilizarían el nombre, pero ellas mismas de su propio pensamiento, se llevarían la iglesia. Ellas mismas comerían su propio pan, pero ese pan no alimenta, porque ese pan viene de nosotros. Y lo que alimenta es lo que viene de nuestro Dios, porque Jesucristo dijo, y claro lo dijo, Yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, la palabra debe venir de Dios para poder edificar nuestras almas. No conforme al pensamiento que nosotros tenemos, no, conforme a lo que Dios nos regala cada día. Muy bien, muy bien, son textos que nos ayudan a apoyar, verdad, lo que estamos hablando. Y son simbolismo, verdad, que, por ejemplo, Salomón, Dios se lo inspiró de esa forma, verdad. Así es, como no. Sabemos que el término iglesia todavía, pues, se vino desarrollando más adelante. Y las, ya era como una profecía, una profecía que él estaba dando acerca de que Cristo venía a establecer una, y que una era la de él. Pero muchos dicen, muchos dicen, verdad, que, sí, es verdad, una es la iglesia de Cristo, pero va a traer, va a recoger el Señor uno de acá, otro de allá. Y los más buenos, el Señor los va a juntar, y esa es la iglesia. ¿Cómo vemos ese pensamiento? Vemos que ese pensamiento es erróneo. Decíamos al comienzo y hablábamos que Jesucristo vendría a recoger una iglesia, una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia limpia, así nos dice la palabra de Dios. Vendré por una iglesia sin tacha, sin mancha y sin arruga. No es lo que el mundo piensa, no es lo que el mundo desea, porque el hombre en su pensamiento llega y dice, yo le sirvo a Dios de cualquier manera, y no es así. Es conforme a las sagradas escrituras, es conforme a los mandamientos establecidos por nuestro Dios. Entonces, muchos pensarán y dirán, yo sirvo a Cristo, pero no. La verdadera iglesia de Cristo es aquella que hace la voluntad de Cristo, es aquella que perfecciona su voluntad en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. No conforme a lo que el mundo piensa, no, no, no es conforme a los pensamientos del mundo, no es conforme a lo que Cristo ha enseñado. También hay algo que también a veces no caemos en cuenta, y el orden de la iglesia de Cristo. También hay otro texto que nos enseña que solamente es una iglesia, dice allá en 1 Corintios 12, 28. Exactamente. Dice, y primeramente Dios puso en su iglesia. Ahí también vemos que no nos habla de muchas iglesias, dice, primeramente apóstoles. O sea, hace una diferencia, es bonito lo que usted acaba de decir, porque está marcando una diferencia de qué debía haber en su iglesia, de cómo debe estar conformada su iglesia para poder que sea la iglesia de Cristo. Dice, lo primero que puso fue apóstoles. El mundo dice, no, pues que los apóstoles existieron en el tiempo de Cristo, pero él dijo que él estaría con ellos hasta el fin. O sea, dando a entender que ellos vendrían también, porque cómo haría nuestro Señor Jesucristo para llegar y llevar su santa palabra si no está ninguno de ellos. O sea, que también levantaría apóstoles para poder llevar, porque ellos son los que traían la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos decían, Jesucristo llegó y les dijo, diciendo una oración, creo que está en San Juan 17, diciendo, que no ruego solamente por esto, sino por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. O sea, que es necesario que los apóstoles estén para poder que nosotros creamos en la palabra de Cristo, porque Cristo está arriba, Cristo está con Dios. Y es necesario que haya un vocero, un representante de Cristo en la tierra para poder que esa palabra llegue a cada uno de nosotros. Porque son la fuente, son los depositarios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es bonito meditar en eso. Y podemos marcar y resaltar ese pensamiento también, por ejemplo, porque dicen que ya cuando, ya en el día final, el Señor escogerá este de aquí, este de allá y el otro, ¿no? Hemos leído, y nos leyó el hermano Johnny, que dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, que hay un lugar, había un lugar donde el Señor iba congregando a sus fieles, iba congregando a los que iban a ser salvos. No al final de los tiempos el Señor iba a escoger uno aquí, uno allá, no, no. Ya la iglesia ya los estaba juntando. Es decir, no se iban ellos a los fariseos para ser salvos. Y aunque había gente buena, podemos llamarlo así, había gente sincera en los fariseos que servían a Dios, pero para ser salvos no era suficiente. Necesitaban encontrar la iglesia de Cristo para ser añadidos a la iglesia de Cristo y obtener la salvación. O sea, que ese pensamiento de los hombres no es conforme a las escrituras, ¿verdad? Así es como no. Además, él mismo les decía, él les decía, Jesucristo les decía, cuiden a los apóstoles, cuídense de la levadura de los fariseos. O sea, cuídense de las enseñanzas de ellos, porque inclusive les recalcaban, ustedes no mueven ni un dedo para cumplir lo que es dicho, lo que ellos mismos decían. O sea, decían, pero no hacían. Entonces él mismo les decía que se cuidaran de aquellas cosas. O sea, vemos de que a pesar de que vino a ellos, ellos no estaban cumpliendo con lo establecido, con lo de Dios. Porque ellos por la ley invalidaban cosas muy hermosas que Dios quería traer y enseñar, como era la bondad, el amor, la humildad y la gracia. Y por aquella ley que no perfeccionó a los santos en ese tiempo, entonces ellos invalidaban lo que era de parte de nuestro Dios, como es la humildad, el amor, la gracia, la paz, la armonía, todas aquellas cosas que son las que edifican el alma. Por eso les decía, cuando criticaban a Jesucristo, y porque él en muchas ocasiones no se lavaba las manos, le decían, pero mira, tu maestro ni siquiera se lava las manos. Y entonces Jesucristo, sabiendo el pensamiento de ellos, les decía que lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale del corazón del hombre que llega a su boca y sale por la boca. Entonces es bueno resaltar aquí. Vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Está interesante el tema. Ahora regresamos en un momento con ustedes que nos está escuchando. En breve estamos nuevamente con este interesante tema. Y yo no quiero quedarme tan solo a mirar. Y yo no quiero quedar, junto a este mundo rebelde que no quiso escuchar. No lo quiero ni pensar, que eso me pueda pasar. Por eso yo me preparo, no me quiero quedar. Porque yo quiero llegar, hoy me he puesto a caminar. Pues yo no quiero quedarme tan solo a mirar. No sea que cuando llegue ya no encuentre el lugar. No sea que cuando llegue ya no encuentre el lugar. Por eso sigo adelante, no me quiero quedar. Yo no quiero quedarme en este mundo sin paz. Yo quiero andar con cuidado para no fracasar. Yo quiero verme formado a la derecha del rey. Y oírlo a él, que pronunciando mi nombre, al fin me lleve con él. Porque yo quiero llegar, hoy me he puesto a caminar. Pues yo no quiero quedarme tan solo a mirar. Pues yo no quiero quedarme tan solo a mirar. No sea que cuando llegue ya no encuentre el lugar. No sea que cuando llegue ya no encuentre el lugar. Por eso sigo adelante, no me quiero quedar. No me quiero quedar, no me quiero quedar. Porque yo quiero llegar, hoy me he puesto a caminar. Porque yo quiero llegar, hoy me he puesto a caminar. Pues yo no quiero quedarme tan solo a mirar. No sea que cuando llegue ya no encuentre el lugar. No sea que cuando llegue ya no encuentre el lugar. Por eso sigo adelante, no me quiero quedar. No me quiero quedar. Porque yo quiero llegar, hoy me he puesto a caminar. Porque yo quiero llegar, hoy me he puesto a caminar. No me quiero quedar, no me quiero quedar. No sea que cuando llegue ya no encuentre el lugar. Por eso sigo adelante, no me quiero quedar. Porque yo quiero llegar, hoy me he puesto a caminar. Pues yo no quiero quedarme tan solo a mirar. No sea que cuando llegue ya no encuentre el lugar. La Iglesia La Luz del Mundo te invita a sus reuniones que se llevan a cabo todos los días del año. De lunes a sábado tenemos nuestras reuniones de 5 de la mañana, de 9 de la mañana y de las 6 de la tarde. Nuestra escuela dominical el domingo a las 10 de la mañana. Servicio de alabanza, domingo y jueves a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Suya, número 78, aquí en Arrecife, Lanzarote. Nuestro teléfono de contacto es el 928 96 22 00. O si prefieres puedes escribirnos por WhatsApp al 618 783 574. Búscanos en las redes sociales en Facebook como Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Nuevamente te repito los teléfonos de contacto por si quieres contactar con nosotros. El teléfono fijo 928 96 22 00. Y el WhatsApp 618 783 574. Te esperamos. Bueno, el tiempo avanza rápidamente y queremos seguir desarrollando nuestro tema. ¿Cómo identificamos? ¿Cómo podemos decir, bueno, esta es la Iglesia de Cristo? ¿Qué características o qué manifestaciones hay para identificar esa Iglesia? Bueno, primeramente sabemos de que, pues, Cristo vino a establecer su Iglesia. Él traía una palabra que venía directamente de parte de nuestro Dios, que le revelaba a su Padre. Y cuando nuestro Señor Jesucristo, pues, subió a los cielos, Él esa palabra no se la llevó. Él no se llevó esa enseñanza, sino que, como decían nuestros hermanos, Él la depositó en los apóstoles. Les dejó encargados a ellos de que fueran por los caminos, por los collados, llevando esta palabra, esta palabra de salvación. Pues, en ese momento había Espíritu de Dios sobre la tierra. En ese momento había una palabra verdadera, una palabra que edificaba, una palabra que daba salvación. Pero en el momento en que durmió el último de los apóstoles, pues, ya esa palabra de Dios no estaba sobre la tierra. Ya no había Espíritu de Dios, porque era la voluntad de Dios que así sucediera. Entonces sucedía que, en esos momentos, aquellas personas que se creían conocer la Escritura, aquellas personas sabias que se creían conocer la voluntad de nuestro Dios, otros, comenzaron a tomar ideas, comenzaron a tomar partes de la Escritura, pues, y a interpretarlas de una manera como ellos la creían, que era la forma correcta en muchas ocasiones. Y otros, pues, la tomaban de una forma conveniente para ellos, lo que le convenía a ellos. Pues, de esa forma, empezaron a surgir varias iglesias. Cada uno de ellos, de pronto, basándose en un texto de la Escritura, obviamente, en su mala interpretación, pues, comenzaban a hacer prácticas que ya a Dios no le agradaban. Y primeramente, pues, conocemos la verdadera, conocemos cuáles son las iglesias falsas, cuando verdaderamente conocemos la iglesia verdadera. Sí. Tu hermano tiene esa grande bendición de estar en la verdadera iglesia. Y, pues, ve los errores que hay en aquellas otras congregaciones. Por lo menos, tu hermano ve en la iglesia católica, en la cual tu hermano, pues, yo pertenecí, en que ellos adoran ídolos, de que ellos hacen muchas cosas que a Dios no le agradan. Por lo menos, dice en un libro que ellos tienen, en Barú 6.2, dice, Una vez llegados a Babilonia, estaréis allí muchos años, y por largo tiempo, hasta siete generaciones. Pero después yo os sacaré de allí en paz. Ahora vais a ver en Babilonia dioses de plata, de oro y de madera, que son llevados a hombros y que infunden temor a los gentiles. Entonces vemos cómo nos narra de lo que en la iglesia católica hay. Ellos se han armado de aquella palabra diciendo, no, Dios permite los ídolos, Dios permite las imágenes, Dios permite que hayan estas cosas. Pero sabemos que a Dios no le agradan. Dios dice que no se haga imagen de lo que hay en el cielo ni en la tierra. Entonces vemos de que ellos literalmente toman la palabra hablando, la palabra que está escrita, porque no toman la palabra de Dios. Toman la palabra escrita en la escritura, el testimonio que Dios dejó para ellos hacerse a esa creencia. Vemos que es un error muy grande porque Dios eso no lo permite. O sea, está hablando el profeta Barú de que ellos verían que tendrían imágenes y que tendrían cosas de plata, de oro y todas aquellas cosas, y a las cuales Dios no daría su adoración o no estaría de acuerdo con esas cosas. Él no aprueba esas cosas, nuestro Dios. O sea que vemos como que la iglesia católica adoptó aquello que no debía hacer y lo trajo para ella. Que las iban a ir cargando. Que las iban a cargar. Lo que hoy vemos, ¿verdad? Como las cargan. Vemos como hasta muchas personas se lastiman. Vemos como muchas personas se flagelan por irse. Hay personas que caminan kilómetros de rodillas hasta una imagen. Y eso a Dios no le agrada porque están adorando algo que es madera, algo que es metal. Y a ver, ¿cómo sabemos? ¿Cómo vamos a conocer lo que está en el cielo si no sabemos cómo es? Si es algo espiritual que no tiene forma. ¿Cómo nosotros tenemos ese atrevimiento de darle una forma aquí en la tierra? Eso ya a Dios no le agrada. El profeta Isaías dice, hablando de Dios, ¿a qué me compararéis? Dice, ¿o qué imagen compondréis de mí? Diciendo que Dios, no lo podemos comparar a nada, ni siquiera podemos hacer una imagen de él, ¿verdad? Como decía el apóstol de Jesucristo, el apóstol Samuel, que él decía de que una mancha en la pared, sabiendo que, él refiriéndose a una imagen que apareció por allí en algún lugar, diciendo, como una mancha en la pared que es agua sucia, agua mugrosa, que aparece una imagen que supuestamente a alguien se le pareció un rostro, dicen que ese ya es un rostro de Dios, de Cristo o de cualquier otro de esos santos que ellos quieren y ya le empiezan a dar la adoración a algo que apareció allí, porque apareció y algo mugroso que está allí y le dan la adoración a aquellas cosas. Poniendo la fe en algo que es inerte, en algo que no tiene vida, en algo que no puede salvar, porque hemos visto en muchas ocasiones que aquellas estatuas que llevan cargadas en muchas ocasiones se les han caído. Hemos visto cómo se desboronan, cómo caen en el piso y cómo se vuelven una nada. Hemos visto que en muchas ocasiones se han caído y han lastimado a personas, nada más el otro día veía yo un video de alguien que iba cargando a aquellos santos, pues obviamente entre paréntesis y lo digo yo, santos para el mundo, pero sabemos que no lo son, y se le cayó y le cayó un niño en la cabeza, entonces en vez de hacerle un beneficio, ¿qué le está haciendo? Pues le está trayendo un perjuicio. Entonces son cosas que la gente, y pues no voy tratando de irrespetar a nadie en su ignorancia, pues cree que aquellas cosas traen sanidad, salvaciones, traen beneficios para nosotros, pero sabemos que eso no es así, porque Dios así nos lo ha enseñado, Dios así nos lo permite saber a cada uno de nosotros. Así es, es bueno meditar en aquello porque es muy importante hacer la diferencia cuál es la iglesia verdadera de Cristo, la cual Dios no permite aquellas cosas. Estamos hablando del catolicismo, y podemos sin ánimo de ofender también ver algunos otros movimientos. Hermano, por lo menos en los protestantes, tu hermano toma el texto de Lucas 18.10, dice, dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera, Dios te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Enseña que la religión, bueno, allí vemos como aquel fariseo que era un docto en la palabra en aquel tiempo, eran conocidos, pues vemos como los protestantes toman ese ejemplo de ellos de orar de pie. Hemos visto, pues obviamente en la iglesia católica, hemos visto que muchas personas no se arrodillan cuando hacen una oración, o un rezo como ellos lo llaman, o en muchas otras congregaciones, sabiendo que primeramente, ¿qué le debemos demostrar a Dios cuando nos dirigimos a Él? Un respeto, primeramente, una humillación, una honra, una honra, no una honra cualquiera, sino una honra suprema, una honra máxima, y eso lo demostramos nosotros, pues dándole a esta carne, ¿qué? Esa humillación. Sí, es bueno resaltar, hermano Freddy, lo que usted estaba hablando, miremos en el lugar en que ellos se encontraban, no vamos a hablar porque en muchas ocasiones, pues nosotros vamos en la calle y vamos orándole a nuestro Dios, así estemos sentados. Lo importante resaltar en el texto es en el lugar en donde estaban, dicen que estaban en el templo, y Él aún estando en el templo de nuestro Dios, en el lugar que es sagrado, que es de adoración a nuestro Dios, estaba enaltecido, estaba parado, haciéndose sentir como demasiado grande delante de aquel que creó los cielos y la tierra, como haciendo un análisis de aquel como juzgando a aquel que estaba allí, aquel que no se atrevía ni siquiera a levantar su rostro. Dice que no levantaba su rostro, entonces vemos lo importante y la diferencia que...